Gracias por ver el video. eso, otra vez en las producciones audiovisuales hay músicos y hay músicos colombianos haciendo ese trabajo también entonces, que reducir la cuota de pantalla de las producciones nacionales del 50 al 30% para que vengan las producciones extranjeras, gringas en mayor medida estadounidenses en mayor medida es otra vez es desplazar, es acabar casi que con el trabajo de los músicos y de los artistas colombianos, por ponerle esa bandeja de plata nuestros espacios y nuestros medios a las producciones extranjeras y lo otro es el tema del internet que creo que no nos da el tiempo para abarcarlo como se ve y eso va para otra charla pero puntualmente es que prohíbe la retransmisión de señales de televisión por internet a esto, como dijo la doctora, han salido muchos opositores y muchos digamos que respaldan esa medida había que ver repito en otra charla en otro momento como nos afecta explícitamente eso hay músicos que se declaran en contra de esto hay otros que no como tú lo decías Norberto pero en términos generales es esto entonces yo hago varias evaluaciones para terminar uno si es verdad que el TNC ya se firmó y si es verdad que está en vigencia pero también bien es verdad que se puede caer existe la cláusula 21 23.4 23.4 del tratado libre de comercio establece que si una nación o sea que una nación puede 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 demandar este 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 tratado este acuerdo comercial si no si no si no si no si no le representa beneficios a su población y si no y si no digamos si su población se ve afectada por las medidas que en este tratado se acuerdan evidentemente ya hemos demostrado acá que nos afecta enormemente no solamente a los músicos sino a todos los colombianos dos la ley de horas actualmente tiene un proceso jurídico que están cruzando muchos procesos jurídicos que están cruzando de los cuales Juan Carlos va a hablar un poco pero yo creo y yo estoy de acuerdo con ustedes con lo que han planteado aquí aquí lo que tenemos que hacer es un tema de unidad en torno a lo que hoy es la amenaza principal de los creadores y en el caso de los músicos en Colombia el 15 de agosto el colectivo de músicos colombianos movilizó alrededor de 800 músicos en Bogotá y no sé cuántos más en el resto del país por reivindicaciones propias del sector musical no, hay que hacer así e invitar también a que los otros sectores de la cultura hagan esto pero entender que no estamos peleando contra ligueras estamos peleando es contra toda una política cultural el compañero mencionaba la ley 1493 de artes escénicas y espectáculos públicos o sea estamos contra una política cultural que se ha empeñado en darle golpes certeros a la cultura nacional entendida como la identidad de los colombianos pero como el trabajo también de los artistas y gradores colombianos entonces es contra eso que nos tenemos humilde entonces hay que invitar a todas las asociaciones de gestión a todas las sociedades de gestión independientemente de las diferencias que acá podamos tener porque en el sector de la música como entre todos los artistas también existen diferencias claro que sí pero es que hay unos puntos enormes unas contradicciones acá enormes que nos deberían por las cuales nos deberíamos unir o sea no se trata de que usted es malo usted es bueno usted es peor o mejor no se trata de que existen unas problemáticas y entonces yo hago la invitación a que sociedades de gestión músicos de las disciplinas que sean de los géneros que sean todos intentemos formar una cosa nacional bastante grande si quiere empezamos por local a nivel distrital pero eso empezará eso empezará a organizarnos pero también a movilizarnos miren yo hago parte de la AMAN de la mesa a menos a la estudiante y la AMAN logró movilizar a más de 100.000 estudiantes en contra del proyecto de reforma a la ley 30 que presentó el gobierno de Santos el año pasado miren yo les puedo asegurar todos los estudiantes podríamos saber que la reforma a la ley 30 era mala pero si no salíamos a la calle a movilizarnos a decirle que era mala el gobierno no la iba a retirar lo mismo pasó con la reforma a la justicia lo mismo pasó con los transportadores el domingo y yo pasando al gobierno de Santos en más de 5 temas que han intentado reformar con políticas nefastas eso era también de que los músicos los artistas nos hagamos sentir no estamos peleando por otra cosa sino por nuestro trabajo y por la cultura y la identidad nacional es de eso lo que estamos hablando lo que decía aportar a ver como construimos una industria musical una industria audiovisual una industria editorial es de eso lo que se trata para preservar la cultura nacional que en últimas es casi que lo que dice y aquí el doctor lo manifestaba la idea es que se creen federaciones de todas las manifestaciones artísticas para propender a formar es una confederación artística donde no lo hagamos de esa manera no nos van a escuchar una golondrina no hace ver nada lo otro que quiero comentarle cuando ustedes decían de los contratos de 80 años que son las editores es más con Sony tengo 25 canciones que firmé a veces por la ignorancia uno y mi padre y todo el mundo firmó de esa manera 80 años más contaba a partir de la muerte cierto del compositor me gustaría que leyeras del proyecto ley el proyecto no de la ley el decreto ley 3492 3942 de 2010 en el cual en el artículo 7475 y me gustaría mi doctora Lucero que lo leyera porque no sé si puede ser mala interpretación donde dice que las editoras no pueden firmar contratos más de 3 años me gustaría que se leyera esa parte y donde también manifiestan que no pueden de ninguna manera cobrar sobre la publicación las canciones expuestas al público estudiando y partimos con la organización colombiana de estudiantes y al observatorio nacional permanente de administración de justicia que es yo quisiera empezar terminando con lo que decía un poco con una frase de un senador el senador Jorge Enrique Robledo que demandó esta que demandó esta ley ya aprobada el proyecto ley 201 y que resume un poco lo que hablaba de Bittica Robledo en una intervención que hizo en el congreso cuando esta ley se estaba debatiendo dijo que el libre comercio no es libre y no es solo comercio es así como el TLC con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual busca aumentar los tiempos de patentes y derechos de autor para los monopolios aumentando así los tiempos de bienes costosos para la sociedad más o menos lo que dice esa frase es que lo que hace esta ley mediante los artículos que ya te he explicado anteriormente es aumentar los beneficios que obtienen los monopolios por los derechos de autor y eso pues resulta en detenimiento de los artistas que dejan de ganar mucho dinero y de los amantes del arte que pues para acceder a esas obras artísticas pues requieren de una capacidad económica mucho mayor yo voy a intentar explicarles hace poco tiempo el marco jurídico de estas leyeras y a qué corresponde voy a intentar hacer una explicación jurídica pero pues también me imagino que será un poco política pues porque ya por lo que te explico entendemos que esta ley responde a una política cultural así como está la ley de cine ley de artes escénicas ley de grafiti sacaron también hay un montón de leyes que reforman la cultura y que giran todas en torno a un mismo eje ese mismo eje como lo dijiste yo también es el tratado del libre comercio y podríamos casi que decir que la historia de la cultura en Colombia se parte en dos antes del tratado del libre comercio y después del tratado del comercio eso también responde un poco a la pregunta del señor de que antes por ejemplo se podía solamente por tres años firmar los contratos este tratado marca las pautas generales y modifica absolutamente todas esas todas esas medidas legislativas que había este tratado no se firma un día porque sí sino que ese tratado corresponde y más en materia de derechos de autor corresponde a un fenómeno mundial en el que el derecho de autor dejó de pertenecer al autor y pasó a pertenecer a las industrias culturales como a Sony por ejemplo entonces la mayor parte de las ganancias va a disparar las productoras y para las compañeras y las industrias culturales como mencionaba anteriormente y dejó de pertenecer al autor eso obliga a Estados Unidos como también hay una cifra que dice que el año pasado Estados Unidos se hizo con el 55% de las ganancias de la cultura en el mundo o sea Estados Unidos no solamente tiene ganancias por el desarrollo cultural dentro de su país sino porque sus industrias son las que manejan la cultura en todo el mundo y ese 55% que lo maneja Estados Unidos lo obliga en el TDC a hacer un capítulo que es el capítulo número 16 que regula todo lo de propiedad intelectual entre Colombia y Estados Unidos a eso también se le añaden unos artículos en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de inversión y comercio transfronterizo de servicios pero lo principal está en el capítulo 16 de propiedad intelectual cuando uno ve ese tratado de libre comercio en sus artículos que regulan el derecho de autor uno ve casi que esos artículos se copiaron en las leyes culturales colombianas entonces uno por ejemplo ve el artículo 16.5 en el inciso 5 del tratado de libre comercio y dice no va a leer todo pero lo que dice es que los derechos de autor de las personas jurídicas o sea de las compañías que manejan el derecho de autor no puede ser inferior a 70 años esta ley viene después del tratado de libre comercio entonces ¿qué es lo que hace la ley? la ley en el artículo 27 aumenta de 50 a 70 años los derechos que tienen las compañías por otro es como calcar lo que dice el tratado a la ley además de este artículo por ejemplo el tratado de libre comercio hay unos principios generales que casi que pues como que van a reglamentar cualquier ley que se pueda hacer entonces yo creo que en cierta medida si uno si uno quiere propender por una legislación cultural que beneficie a los artistas también tiene que ver cómo entra ahí el tratado de libre comercio porque el tratado de libre comercio pues pone unos parámetros y dice usted puede hacer hasta cierto punto pero usted no puede pedir una ley que beneficie a los nacionales sino a los internacionales porque por ejemplo el tratado de libre comercio tiene en el artículo 16.1 pues ese es un principio del tratado que dice que a todos los a todos los a todos los interesados en invertir en la parte cultural por ejemplo en Colombia se le debe dar el mismo trato que a los nacionales entonces si por ejemplo el estado el estado colombiano quiere fomentar la cultura el desarrollo de la industria musical en Colombia tiene por obligación que subsidiar al mismo tiempo a los extranjeros que están invirtiendo aquí en la industria cultural entonces digamos eso le pone una serie de limitaciones al estado pues mucho si yo soy del estado y tengo que financiar a nacionales e internacionales yo no finanzo a ninguno o a los extranjeros y bueno hay un montón de artículos que reúnen pero lo más o menos lo que quiero decir es eso es que la ley ya la responde es al tratado de libre comercio así como todas las otras legislaciones culturales que se han hecho en Colombia porque además son cinco leyes aproximadamente que se han sacado menos de un año y pues son las que están cursando en el congreso que son peores lo que decían este proyecto de ley que era el 201 regula un poco el derecho autónomo pero el proyecto 202 que lo leí por encima tengo que mirar lo que más cuidado regula y abonda mucho más en todas estas políticas y pues habrá que verlo más con cuidado porque eso como dicen da para un foro entero solamente bueno ya para hablar un poco entonces de la ley yo que estuve estudiando la ley con un abogado que se llama Manuel Sarmiento que es el que trabaja con el senador Jorge Enrique Robledo en la unidad de trabajo legislativo vimos dos problemas a la ley dos aspectos